¡El líder! ¡El líder! Yo quería estar aquí y pasar un momento, primero darle las gracias por lo que ustedes están haciendo. Porque el mensaje tiene que llegar a todo el mundo de lo que está a riesgo. Lo que está a riesgo en Puerto Rico. En Puerto Rico nos están utilizando como ejemplo, a nivel nacional, de cómo se atienden las finanzas todo el tiempo. Aquí yo sé que tratan de desvirtuar lo que se dice, pero la realidad es esa. Nos utilizan como ejemplo. Imagínense que nosotros cuando entramos, el gobierno estaba tan mal que no había dinero para pagar la primera nómina. El déficit era de más de 3.300 millones de dólares y ya el déficit, hemos reducido en 90% ese déficit y el año que viene acabamos de eliminar ese déficit. Y en el proceso hemos podido comenzar a bajar las contribuciones a la gente. Pero para hacer eso ha habido que apretar, que hacer las cosas para asegurarnos que le devolvemos el sentido común al gobierno que lo había perdido. Han tratado desde el virtual, y yo sé que aquí se discutió, tengo entendido, los únicos cinco casos de asesinato en que tendría la discreción el tribunal. Porque han tratado de decir muchas cosas. Por ejemplo, para amedrentar a la gente seria de Puerto Rico, han dicho, mira, ten cuidado que si alguien entra a tu casa a robar y tú lo matas en defensa propia, puedes caer en esto. No, eso no es verdad. No es cierto. Son cinco casos en particular de casos bien violentos de individuos que están premeditadamente acechando a una víctima y van detrás de ella y la matan. O de alguien que entra a la casa suya a robar. No es el que está en la casa, es el que entró a su casa, rompió la ventana y cuando en el proceso de robar mata al dueño de la casa. O el individuo que acecha a una mujer indefensa y en el proceso de violarla la mata. Son esos los casos que estamos hablando. No estamos hablando ni de defensa propia ni de que le den un ticket de parking.